Bueno, con las cámaras de Informe 2 nos hacemos presentes en una de las veredas que tiene el Mercado San Miguel, el Mercado de la Ciudad. Hace poco la municipalidad inauguró esta obra que ustedes están viendo en imágenes, Ventanas al Pasado. Una obra que hoy podemos apreciar y constatar en imágenes que está en total estado de abandono. Fueron 27 millones de pesos lo que la municipalidad justamente invirtió en esta obra. Fue inaugurada en diciembre del año pasado y a esta altura ya podemos ver el deterioro que tiene la obra del atractivo turístico ubicado en calle Ituzaingó entre avenida San Martín y calle Urquiza. Por eso digo en una de las veredas que tiene el Mercado San Miguel. Las láminas que llevan impresas las descripciones, ustedes pueden apreciar en imágenes que ya no son legibles en algunos casos. El bordeo, el contorno muy deteriorado. Las bolas de cemento prácticamente quedan dos de aproximadamente 12 que debería lucir esta obra. Han sido robadas en algunos casos, bueno, socalos flojos y la humedad que prácticamente acapara todo lo que es la vidriera de las ventanas al pasado. Es cada vez más evidente la situación de la humedad y del deterioro que tiene esta obra que fue inaugurada hace poco. Ya en enero de este año, recordemos, la empresa encargada de llevar adelante la obra por fisuras en el pavimento tuvo que hacer refacciones, por lo cual cortaron el tránsito hasta su finalización acá en calle Ituzaingó. y hoy lamentablemente vemos esto, el olvido, el abandono en una obra que le costó al municipio 27 millones de pesos y que hoy luce como ustedes ven en imágenes.